Hola a todos mis amigos de YouTube, mi nombre es John Henry Benavidez y en este día estoy con unos compañeros de la institución educativa municipal técnico industrial Ipsin del grado octavo. Este día vamos a promocionar un libro de Evelio Rosero llamado Los Ejercitos. Me encuentro con mis compañeros Alejandro Benavidez Chávez, mi nombre es Jason Estudio Benavidez Montenegro, mi nombre es Luis Fernando Benavidez Montenegro, mi nombre es Esteban Alexander de Chachinay Quevedo. Bueno, comencemos a promocionar el libro, vamos a empezar dando algunos datos importantes del autor, que nos va a colaborar nuestro compañero Jason Estudio Benavidez. Evelio José Rosero Diabo, es un escritor, poeta y periodista colombiano, nació el 20 de marzo de 1958 en Bogotá, Colón. Sus libros cuantísticos y novelísticos son traducidos en varios idiomas, fue el ganador del premio nacional de literatura de su país, pero fue el criado en PASO, Ciudad Andina, en la que pasó la mayor parte de su infancia. La fecha de lanzamiento fue el 1 de marzo de 2015. Su género literario fue una novela crítica, y su impresa fue El Planeta de los Libros, la compañía donde se fabricó el libro, en el año 2007. Y también ganó dos premios nobles por su libro. Un anciano profesor, jubilado y su mujer, Otilia, vive amoroso, molestamente en el pueblo de San José, desde hace cuatro vecinos. A Ismael le gusta esperar a la mujer de su vecino, Otilia suele recomendarlo avergonzado, hasta que el ambiente idílico del pueblo se enrarece las desapariciones de algunos familiares. Existe el miedo entre habitantes de San José y aparece preludiciar sucesos aún más graves. La novela Los Ejércitos de Belio José Lucero está construida sobre una serie de semejanzas y contrastes entre erotismo y violencia. En la segunda página ya aparece la primera alusión de una masacre ocurrida en el pueblo. Una toma que ya nadie sabe si se debe a guerrilleros o paramilitares. Un cilindro de dinamita está ya en la mitad de la iglesia, de la iglesia el jueves santo y deja 64 heridos y 14 muertos. Es solo una mención de paso, evocación voluntaria en medio de una escena que se repite a lo largo de la novela. El personaje principal, Ismael y un viejo que es profesor. En este momento vamos a presentar algunas obras de Belio José. Otra obra es Toño Sirveno. Otra obra es Bregaria de un papá envenenado. Y otra de sus más conocidas obras es Los Almuerzos. Bueno amigos de YouTube, gracias por poder mirar nuestro video. Espero les haya gustado. Los invitamos a que puedan leer literatura colombiana, en especial los ejércitos de Belio Rosero. Se los recomendamos. Hasta luego y gracias. Gracias.